Tras algunos meses, aproximadamente cuatro, de estar en un improvisado campamento, llamado como la zona del bosque en Bogotá, 285 venezolanos en promedio inician hoy un proceso de reubicación voluntaria. Vamos a saludar a Yarit Muñoz, nuestro periodista, que está en el lugar de la noticia y nos cuenta de qué se trata este traslado, quiénes se acogen al traslado. Adelante, Yarit. Hola, muy buenos días. Las personas que ustedes ven ya aquí haciendo la fila con sus pertenencias acumuladas, listas a abordar los buses y el transporte que disponen las entidades del distrito, fueron censadas hace varias semanas, estaban asentados en este sector que está muy cerca a la terminal de transportes en Bogotá. Eran más de 150 personas y luego de todas las labores que ha adelantado la alcaldía mayor con las organizaciones que apoyan todo este proceso, se logró finalmente que hoy estén lo que ustedes están viendo. Saliendo de este lugar, poniendo sobre todo a salvo sus vidas, estaban en medio de un bosque, como ustedes lo dicen, árboles bastante altos, una zona que por tema de las lluvias estaba también un poco inestable. Este campamento, a partir de hoy, deja de ser el hogar de estas familias. La Secretaria de Integración Social de Bogotá, la doctora Cristina, nos cuenta. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos ahora? ¿A dónde van y qué va a cambiar, sobre todo en sus condiciones de vida, mientras solucionan todas sus problemáticas? Bueno, montamos un campamento humanitario transitorio en un lote del distrito que queda en la localidad de Engativa y tenemos allá carpas suficientes para acoger familias, para acoger personas solas, hombres y mujeres, y poderles brindar la atención humanitaria básica de aquí a enero para que estén en mejores condiciones, mientras toman decisiones sobre dónde se van a sentar definitivamente en Bogotá. La Secretaria los escucha. Mientras ustedes conversan con ella, voy a preguntarle antes a una de las personas que está en este costado, ¿cuál es su sensación a esta hora? Lo vemos ya listo con su equipaje. ¿Cómo se siente? Bien, dale. ¿Cuánto tiempo duró usted acá con su familia? Dos meses. ¿Y qué tanto lleva en sus maletas? Ropa, sábana, cobija. ¿Cuántas personas salen? Dos personas. Ellos van precisamente a ese asentamiento. ¿Tienen ustedes en directo? Bueno, ahí estamos justamente en lo que sucede en directo desde la capital Colombia, donde estamos conversando con Cristina Vélez, Secretaria de Integración Social de Bogotá, encargada de lo que es el traslado también de estas personas, como nos comentaba Yarit, nuestro corresponsal, los venezolanos que van a ser trasladados de este campamento, donde estaban asentados aproximadamente hace unos cuatro meses. Cristina, un gusto saludar. La Ruta del Salto es el Centro Internacional de Noticias de NTN24. Muy buenos días y gracias por este espacio. Gracias a usted por estar con nosotros a nivel de América Latina, para comprender la situación de los venezolanos, es un problema que no solo se da en Colombia, sino en la región. Particularmente en Colombia, que se sabe es el país que recibe gran cantidad de venezolanos, le abre las puertas, en este caso hay programas conjuntos con el gobierno, con ONGs, que están trabajando para darles una bienvenida cálida a estas personas, a los venezolanos que llegan a veces sin ningún plan. El proceso de legalización o los trámites para regularizarse de estos venezolanos, ¿eso está previsto con estas personas que van a ser trasladadas el día de hoy? Sabemos que son aproximadamente 300 personas que van a trasladarse a un lugar seguro, como usted bien lo ha dicho. Pues el llamado del alcalde Enrique Peñalos ha sido siempre, no solo por la regularización, sino que ojalá el gobierno nacional tomara la decisión de nacionalizar a todos los venezolanos que quieran ingresar a Colombia. Por muchas razones, no solamente por un tema de solidaridad, de hermandad, sino también porque es una apuesta para el futuro del país, de alguna forma poder recibir gente joven, con ganas de trabajar y que quiera además quedarse en Colombia. ¿Qué pasa con las familias? Porque llegan muchas personas con sus hijos, es lo que hemos visto, caminantes venezolanos que llegan a través de las fronteras o de los pasos fronterizos, se veía que llegaban a Ecuador para irse a Perú, acá en Colombia, se ve muy a menudo. Con estos niños que llegan, la situación escolar con los hijos de los venezolanos que todavía están en trámite de regularización de sus papeles o que simplemente van a empezar un trámite. ¿Qué sucede con ellos? ¿Qué tiene prevista la alcaldía de Bogotá para ellos? La decisión de la alcaldía de Bogotá desde el 2016 fue aceptar a todos los niños y niñas venezolanas en los jardines infantiles y en los colegios, con todos los servicios que podría recibir cualquier otro niño, sin importar la situación migratoria de la familia. No importa si están regulares o irregulares, las puertas de los colegios y los jardines han estado totalmente abiertas. De hecho, en este momento tenemos más de 1.200 niños menores de 6 años inscritos en los jardines infantiles y más de 4.000 niños y niñas estudiando en colegios de Bogotá con todos los servicios, con alimentación escolar, con buses cuando lo necesitan. Y creo que esa es parte de esta apuesta por generar condiciones para la integración en la ciudad. ¿Qué sucede con la situación de alimentación? No solo la alimentación escolar, sino la alimentación de todas estas personas que van a ser trasladadas en los diarios de Colombia. Se puede leer que ustedes tienen previsto un plan, no solo para acoger, darles un techo temporal a estas personas, sino también darles alimentación. Pues vamos a priorizar, por supuesto, a los niños y las niñas y a las mujeres gestantes a las que les vamos a asegurar la nutrición. Y a las demás personas les vamos a dar alimentos no perecederos y para eso estamos contando con el apoyo de organizaciones privadas, ONGs, personas que han decidido donar para poder tener suficientes alimentos de aquí a enero para las personas que estén. Parte de sus alimentos van a tener que conseguirlos las personas, como han estado en el campamento, que tienen que conseguirse el 100% de sus alimentos por fuera. Pero la idea es poder asegurar un mínimo vital junto con agua potable, por supuesto, y asegurar la nutrición de los niños y las niñas y de las gestantes. Estamos aquí dialogando en NTN24 con la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía de Bogotá, justamente la capital que recibe la mayoría de migrantes venezolanos. ¿Dónde más tienen ustedes identificados estos campamentos improvisados que albergan a estas personas en una capital que es muy fría, donde llueve mucho, y que se sabe están reunidos personas venezolanas que llegan, como lo dije al principio, sin ningún plan y que llegan en familia? ¿Qué otros proyectos tiene la Alcaldía de Bogotá con la identificación previa de lugares donde estén asentados los venezolanos en Bogotá? Este es el campamento principal y no solamente está en la zona que han visto los televidentes, sino que hay personas asentadas a lo largo de una carrilera que hay, a lo largo de un caño que hay cercano a esta zona. Este es el principal campamento y ese es el que estamos atendiendo. Pero tenemos dos líneas de trabajo frente a la migración. Una es, por supuesto, la atención humanitaria, que es lo que estamos haciendo hoy, que tiene que ver con el campamento, que tiene que ver con el albergue, que estamos a puertas de abrir, que este es un albergue de máximo tres días, frente al campamento humanitario transitorio que es de aquí a enero. Pero también tenemos una línea de trabajo para generar condiciones permanentes. ¿Por qué? Porque nuestra apuesta sí es que las personas que quieran llegar a Bogotá y quedarse en Bogotá puedan tener las mejores condiciones para integrarse a la ciudad. En Bogotá hay 120 mil personas venezolanas regulares y estimamos que por lo menos son 150 mil más en situación de irregularidad. Y nuestra apuesta es porque estas personas se integren a la ciudad, porque estas personas encuentren aquí unas condiciones dignas, mientras además se toman la decisión de regularizar su situación por parte del gobierno nacional. Vamos a agradecer a Cristina Vélez, secretaria de Integración Social de la Alcaldía de Bogotá, la capital de Colombia, ha estado con nosotros aquí en NTN24, deseándole un buen día y éxitos en la gestión que van a llevar adelante el día de hoy. Muchísimas gracias por esos deseos y esperamos de verdad que hoy salga todo muy bien. Ya ha habido varias familias que ya están en camino al nuevo campamento y esperamos que todo salga como lo hemos planeado con tanto cariño y esmero. Vamos también a agradecer a Yarit Muñoz, nuestro periodista, en el lugar donde se genera justamente esta reubicación de los venezolanos, aproximadamente 300 que van a ser trasladados el día de hoy. Están, como ya nos mostraba con las imágenes, pues estas personas que se han asentado aproximadamente hace cuatro meses. Yarit, vas a poder conversar con algunos de ellos, familiares que llegan, personas de la tercera edad, o gente que está con problemas de salud. Y más adelante vamos a establecer el contacto contigo, agradeciéndote por supuesto este reporte. Claro que sí, Ruth, antes nos despedimos desde este sector con la imagen del fondo. Lo que ven ustedes allá es el personal operativo que hace todo la recolección de lo que fueron en su momento las carpas, los cambuches, todos los residuos y cómo va a quedar nuevamente los encargados de dejar esta zona despejada tal como estaba. Seguiremos nosotros muy atentos acá en el occidente de Bogotá.